Hasta anoche eran tres, José Pekerman, Gustavo Alfaro y Eduardo Domínguez. Les tenemos que contar que a último momento ya anoche ha confirmado José Pekerman que se baja, que se comunicó justamente con los dirigentes de Boca y que no está interesado. Recuerda que José Pekerman viene de otra experiencia, de ser entrenado de un seleccionado, función diferente a lo que es dirigir a un club. Ahora quedan estos dos candidatos, Gustavo Alfaro y Eduardo Domínguez. Gustavo Alfaro tiene contrato hoy con Huracán, contrato hasta junio del año que viene. Viene a ser y está haciendo una muy buena campaña con el Globo de Parque Patricios. Y por el otro lado, Eduardo Domínguez, que es su última experiencia, un entrenador joven, que ha sido entrenador de Huracán, que viene de ser entrenador de Colón de Santa Fe y que tiene un dato para tener en cuenta, es yerno de Carlos Bianchi. Y tiene que ver un poco y pudo haber sido una de las posibilidades o uno de los detalles para tener en cuenta por parte de Nicolás Burdizo. Hoy flamante, manager de Boca, para poder tenerlo en cuenta para ser candidatos. Se vienen días claves porque la intención de la gente de Boca es que antes del fin de año esté resuelto el tema del entrenamiento. Y recordar que Boca estará comenzando la pretemporada el 3 de enero.